¿Cómo sustentas tú el voto a favor de Humala en estas circunstancias, 2011, después de esta segunda vuelta en la cual todos se pegaron a codazos y solo llegó Keiko Fujimori y Ollantumaga? Básicamente en tres cosas. La primera es que el pueblo peruano tomó una decisión y llevó a la segunda vuelta a dos candidaturas que no son las candidaturas por las que yo voté y por las que votó mucha gente. Pero en una democracia hay que aceptar el resultado y ese es el resultado. Por tanto, una vez puestos en esa situación, hay que escogerla. Luego, en esa segunda vuelta hay dos opciones que yo creo que tienen una diferenciación muy importante. La candidatura de Keiko Fujimori representa una dictadura que ya ocurrió en la que hay muertos reales, en la que hay presos reales, en la que hay persecuciones reales y en la que hay exiliados reales. La potencial dictadura de Humala es una dictadura que no existe todavía y que hay posibilidades de que nunca exista. Y me parece que entre ambas cosas hay una diferencia muy importante. Y tercero, yo creo que se ha creado una oportunidad interesante para que Humala, con ayuda de gente que no estaba en su proyecto original, encabece una fórmula de izquierda democrática, de centro-izquierda si quieres en el Perú, que logre para este modelo algo que todavía no tiene. Es una legitimidad social universal o casi universal en el Perú. Si tú tienes a un tercio de la población deficiente totalmente marginada y enemistada con un modelo económico determinado, aunque ese modelo, como creo que ha sido el caso, haya permitido un ascenso social para mucha gente, de todas formas es un modelo muy precario y un modelo que va a estar constantemente creando espacios para el surgimiento de caudillos populistas. Gracias. 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 Sí. Gracias. 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 ¿Qué opinas de estas movidas? Gracias. 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 Gracias.